Voy a empezar con 2 tics, el 5 y el 6, me voy a poner ese, a ver si no se mueve, se movio, le puse el cerdo, ese si pesa, y no se mueve. La pelina se lava, Llevar Te traen poquitos 21, 36 28, 24 Suave 39, 1 29 Perdedor número 6 Ok, o lo está Ok 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 no se puede raspar esto yo que tuve un accidente de carro yo mero me llevaba la chingada yo iba en dos carriles un cabrón se metió rápido y choqué de frente que gacho se siente y cuando te pega la bolsa en la cara que no ves nada dices ya aquí hasta aquí llegué pero gracias a dios estoy bien y nomás hace cuenta que me pasó un carro por arriba ando bien adolorido estos voy a comprar tres para llegarle al 9 me los voy a llevar para la casa perdedor me traje el 9 5 y 4 150 en el 8 voy a raspar todos estos luego busco estos ahí están 9X 25 25 16 Perdedoc Tico 4 a ver así ahora es una pata del molcajete ahí están no se puede ya me desesperé de estar raspando se mueve bien la sal otra sal alrededor 76-11 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 22 21 23 23 23 23 150 en fotos, me traje 10 para la casa donde dejé la moneda esta si se va a llevar melgas esta bien chingón el ticket pero bien duro y 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